Hola, soy Karina y hoy vamos a estar hablándoles de el embarazo. Cuando te embarazas y sos muy adolescente, no siempre las cosas son color de rosa como vos pensás. Por ejemplo, hoy vamos a hacerle un FOA a lo que el embarazo. Tener tu fortaleza, que no tenemos fortaleza, tenemos una oportunidad, puedes tener a tu bebé divino para sacarte fotos vestidas igual a él, tu debilidad, que no vas a poder dormir nunca, y tu amenaza. La amenaza es que el padre se haga lobby o simplemente desaparezca. Y aquí les van las 6 expectativas versus las 6 debilidades, lo que crees que va a ser, pero, en realidad, totalmente dificil. Mi amor, tengo una noticia que darte, es algo muy importante y sé que va a hacer que nuestra relación cambie por completo y ahora seamos felices. ¡Estoy embarazada! ¡Wiii! ¡Oh, princesa, qué noticia tan emocionante! Seremos los padres más felices del mundo y nos casaremos al amanecer. Mi amor, tengo una noticia que darte, es algo muy importante y esto va a hacer que nuestra relación cambie por completo para siempre. ¡Estoy embarazada! ¡Estoy embarazada! ¡Y seremos los peores más felices del mundo! ¡Con esa izquierda! ¡Con esa izquierda! ¡Con esa izquierda! ¡Y no quiere estar conmigo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hablando en serio, vos, ¿estás preparada para ser una madre soltera y no tener a alguien a tu lado? ¿Estás segura que querés que tu bebé crezca en un hogar donde no hay una figura paterna? ¿Donde tengas que estar peleando todo el tiempo porque alguien te ayuda económicamente si es que no tenés el apoyo de tus padres? ¿Verdad que estés en expectativas de un tipo que no sabe si es que quiere algo con vos y solamente está con vos por el lucro que tiene? Yo no. Espero que penséis muy bien las cosas antes de hacerlo. Conmigo va a ser hasta la próxima y no se pierdan nuestro siguiente video que va a ser de los adictos a los nachos y a la comida chasarra. Un beso y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.